¡Muy bien, mi gente! Bienvenidos a un video más, acá en la bolasora, en el segundo video del día, ¿eh? Gudra, el otro tanque, otro tanque más que viene al juego, ya está en el servidor de pruebas. Sus manitos son espectaculares, ¿eh? Es un Pokémon muy bonito, de verdad, es súper, súper guapo. Y tiene, tiene como que doble, es súper lindo. Gudra, otro defensor atacante especial, que tiene muchas herramientas para curarse, molestar y hacer bastante daño. Me gusta, me gusta que haga mucho daño. Vamos a verlo, ¿ok? Vamos a ver sus movimientos por encima, y de ahí nos vamos a una partida para que puedan ver cómo funcionan. Su ataque básico, básicamente cada tercer ataque, este, se va a volver un ataque cargado. También, cada vez que tú recuperes vida, gracias a una habilidad, vas, tu siguiente autoataque se va a volver un autoataque cargado, ¿ok? Y como Gudra se cura mucho, vas a estar tirando mucho autoataque cargado, ¿ok? El autoataque cargado, lo que va a hacer es tirarle un slime a tu enemigo. Le va a hacer daño incrementado, o sea, vas a hacer más daño con él, y le vas a aplicar un slowing efecto, un efecto de lenteo, ¿no? De que va a ir más lento el enemigo. Y también va a reducir tu, tu cooldown de tus movimientos cuando autoataques. Realmente es bastante, ahorita lo van a ver en las pruebas, vas a poder usar tus movimientos bastante, bastante seguidos. Esta es la pasiva, básicamente, si te metes al pasto, te vas a curar. Tienes una pasiva ahí, un icono al costo de tu vida. Ya se los voy a mostrar en el, en el, en el juego. Bubble, gente, evoluciona a Moody Water y a Dragon Pulse. Bubble, no hay mucha ciencia, te pones un escudo y después, cuando lo vuelves a activar, haces daño, pues, a los Pokémon cercanos. El Moody Water, básicamente lo activas, vas a hacer daño en área y vas a activar un efecto que va a reducir el daño que te hagan, ¿ok? Eso está bien, porque al final mente eres un tanque, así que, pues, hacer daño y encima que te hagan a ti menos daño, creo que es una gran, gran opción. Si le haces daño a un enemigo usando, o con este movimiento, tú vas a incrementar tu defensa y tu defensa especial. Y eso se puede incrementar hasta cuatro veces. Básicamente, si quieres ir tanque, Moody Water es una gran, gran opción. Dragon Pulse, eh, vas a lanzar daño frente a, pues, un pulso a dragón, básicamente, y vas a hacer mucho daño al enemigo. Este movimiento está guapo. Ahorita que vean las opciones, eh, las muestras, perdón. Les voy a explicar cómo realmente Gudra se puede dar como atacante especial y no tanto como tanque. También el pulso de dragón tiene una especie de cono, donde tiene una sección al medio que es bastante marcada, ¿ok? Si golpeas con esa sección del medio, te vas a curar, ¿ok? Y vamos a la siguiente rama de movimientos, Tackle. No hay mucho que hablar de él. Simplemente arrollas al enemigo. Tienes Power Whip y Acid Spray, que son las dos evoluciones. Power Whip, eh, golpeas con tus antenas y jalas a un enemigo hacia ti. Está chévere como para, en una teamfight, tal vez, quitar a un enemigo que esté molestando a tu aliado. Puedes atravesar paredes con esto. Tiene que estar el enemigo muy cercano a la pared. Lo puedes atraer. Se pueden hacer jugadones. Y el Acid Spray, tiras una bola ácida que va a golpear al enemigo. Y cuando golpees, el Acid Spray se va a convertir en otro movimiento, que es para arrollar al enemigo. Así que es tirar Acid Spray, hacer daño y después abalanzarte sobre él. Le vas a bajar, obviamente, la velocidad de movimiento al enemigo. Y, como lo dice acá, si usas el movimiento de nuevo, vas a cargar en la dirección que selecciones. Y, ojo, eh, si marcas al enemigo con el primer Acid Spray, lo que vas a hacer es empujarlo. Si no, no, por si acaso, para que lo sepas. Y, finalmente, su movimiento Unite. Va a empezar a llover alrededor de él, lo cual va a curar tu vida gradualmente. Y todos tus ataques se van a volver ataques cargados. Así que, escaparte de un Gudra va a ser complicado, eh. Cuidadito, cuidadito con los Gudras. Esta es la explicación súper básica de los movimientos. Obviamente, cuando el Pokémon salga y lo podamos jugar todos, les voy a traer su vida completa como siempre. Te voy a enseñar los mejores objetos, medallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y una buena explicación de cómo funciona y seguro le dedicaremos un stream completo para jugarlo. Vamos a ver ahora en partida cómo funcionan sus movimientos para que vean más o menos. Y creo que les va a gustar, ¿vale? Creo que Gudra les va a gustar mucho. Vamos para allá. Muy bien, Gudra, mi gente. Vamos, eh, a probarlo. Vale, vamos a ver qué onda. Nuevamente acá en el seador de pruebas. Miren, cuando te metes al pasto, te empiezas como a curar. Vamos a dejar que nos hagan daño, ¿ok? Vamos a recibir daño. Ahí abajo, al costado del botón de la base, de acá, a la izquierda, tienes lo que vendría a ser la pasilla, ¿ves? Ahorita ya murió y se te activa al costado de tu vida un icono de pasto. Esto quiere decir que, pues, si te metes al pasto, empiezas a curarte. No cura mucho, eh. Ojo. Pero está guapo. Porque es un plus más para mantenerte con vida. Recuerda que finalmente eres un tanque. Bubble. Te pone un escudito. Está muy guapo. Ok. Está súper, súper guapo. Y también, si te das cuenta, cuando golpeas usando el Bubble, haces un poquito más de daño. Así que está guapo como para entrar con tu escudito y encima, pues, hacer un poquito más de daño que finalmente te va a curar también. Vamos entonces con... Bueno, el Tackle, no hay mucho que hablar. Es eso. Es tirarte de cabeza y, pues, levantar. Ok. Eso está súper bien. Moody Water. Y déjame subir un poquito más acá. Y vamos a probarlo con estos de acá. Ok. Moody Water. Vale. Lo puedes volver a usar. Y básicamente hace daño. Ahí está. Como habíamos visto. Está bien. Lo que quiero mostrarles es... Básicamente los ataques cargados. Ok. Es lo que me interesa. Ataque básico. Ataque básico. Y golpea más. Miren. El ataque básico cargado, como ya saben, es con ataque especial. Y lo deja ahí... Bastante complicado al enemigo. Esto te cura, ok. Voy a intentar dejarme hacer daño. Y está guapo porque tiene movimientos que hacen que tus siguientes autoataques sean cargados. Como por ejemplo, cuando usas movimiento de una y tus movimientos se vuelven autoataques cargados. Entonces te puedes curar mucho. Ok. Porque si fuerzas la curación, pues está bastante guapo. Vale. Vamos a... Vamos a autoatacar esto. ¿Ves? Te curas. Y le sacas mucho, mucho efecto. Bueno, ahí en la descripción les he explicado más o menos cómo funciona. Y bueno, les vas haciendo más daño a los enemigos. El Power Whip es simplemente golpear con tus cachitos y atraerlo para ti. Esto para un tanque es una gran herramienta. Ok. En una teamfight, si alguien se está intentando escapar o si quieres, digamos, quitarle un enemigo a tu aliado que lo está molestando. Se lo quitas. Esto está guapísimo. El Power Whip me gusta muchísimo. Y finalmente el movimiento de Unite que pues hace que todos tus autoataques sean busteados. Ojo que suena una musiquita de fondo, ¿eh? Ahora, esto sí no dura mucho el movimiento Unite, ¿eh? La musiquita está guapísima. Yo creo que el Power Whip va a ser algo muy interesante. Vale, no lo puedes, no lo puedes... Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Lo puedes hacer atravesar? No, no. ¡Wow! Esto está guapísimo. Imagínate que están acá anotando y te los traes para adentro. Ojito, ojito con el Power Whip, ¿eh? Tiene que estar... A ver, ¿cómo es esto? Tiene que estar muy pegado al borde para atraerlo. Muy, muy pegadito. A ver, vamos a recibir un poco de daño y vamos a activar el movimiento Unite, ¿ok? Te curas muchísimo con autoataques, ¿eh? Si bien no dura mucho, sirve bastante para levantarte la vida. A ver, ¿dónde está el enemigo? Acá está el blasto. Vamos a dejar que me pegue un rato, ¿va? Vamos a esperar que me pegue un ratito. Vale, y ahora vamos a intentar autoatacarlo a ver cómo regeneramos vida. Bueno, bueno, amigo. Deja de empujarme un rato. Vale. Ahí se activó la pasiva porque entramos al pastito. Y vamos a activar el movimiento Unite. Y autoatacarlo. Vale, es una cura bastante interesante. El problema es que, claro, este blasto no me está dejando desarrollarme. Ok, vamos a afrendarle un ratito el ataque a ver qué onda, ¿va? Miren, y ojo que estoy solamente con la... Con el cascabel concha ahorita. Así que no estoy curándome tanto. O sea, no tengo tanto ataque especial. Ok, vamos a probar los otros movimientos entonces. Muy bien. Pulso, dragón y spray ácido. Vale, tiene un centro, ¿eh? Tiene un centro, como les había indicado. Uf. Esto... A ver, esperense, esperense. Vamos a quitarle el cooldown. Esto no pega para nada mal, ¿eh? Bueno, básicamente escupe mucho, mucho pulso dragón. Bueno, hay que intentar pegarlo al centro. Y spray ácido. Ok, ok. Oh, vale. Verdad, verdad, verdad. Tú tiras esto y se te activa un segundo movimiento, como ven ahí. Y de ahí, pues, haces como una arrollación, ¿no? Un panzazo. Vale, este... Esta combinación me gusta porque no es tan tanque. A pesar de que el Pokémon es un tanque y vas a aguantar mucho. Pero esta combinación es más como si lo quieres llevar tirando para atacante especial. Tomen de ejemplo Slowbro, ¿vale? Slowbro es un tanque que molesta mucho. Pero si lo llevas con escaldar, lo tiras más como para aguantar. Pero hacer más daño. Más de atacante. Entonces, veo el Dragon Pulse justamente como eso, ¿eh? Como para molestar mucho. Lo cual... Me encanta. A ver, vamos a quitarle un ratito los cooldowns. Y eso es lo que les quería mostrar, ¿vale? Si tú autoatacas, tú... Miren esto. Es que baja muy rápido, ¿eh? El cooldown de tus movimientos bajan muchísimo, miren. 9 segundos, 7, 6. Y casi que ya los tienes de nuevo. Uf, este Pokémon va a molestar demasiado. Me gusta mucho. Esto es, digamos, básicamente el setup para reventar. Y ojo que tiene bastante rango el Acid Sprite, ¿eh? Tiene bastante... Bastante rango. Me gusta. ¿Puedes atravesar paredes con esto? A ver. Venga. Está guapísimo. Me gusta. Yo creo que lo voy a querer jugar así. A saco. Hacer daño. Muy bien. Pues este es Gudra, gente. ¿Qué opinan? ¿Les gusta más que Lapras? ¿Les gusta menos que Lapras? Yo creo que Lapras está como... Más para ser jugadores con equipo, ¿vale? Es un Pokémon que claramente es para... Bueno, ahorita estoy sin cooldowns, ¿eh? ¿Qué se siente, Blastoise? Lapras es un Pokémon más para ser jugadores, ¿vale? Para jugar con equipo, planear cosas. Gudra es más como para solo Q, ¿vale? Es un Pokémon más con... Vale, me lo piqueo, entro, tanqueo y ya está. Pero ¿cuál de los dos les gusta más? Me gustaría que me lo digan. Ambos tienen buenas herramientas. Ahí está el veneno que le deja encima. Bueno, el ácido. No sé cómo llamarlo. Pero quiero que me dejen cuál les gusta más, mi gente. Hoy día hemos subido estos dos videos de Lapras y Gudra. Así que... Me gustaría que me digan cuál les hace más ilusión que venga. ¿Ok? No sé cuál va a salir primero de los dos. Y si quieren mi respuesta... Está guapísimo el Acid Spray, ¿eh? Es un movimiento que realmente me ha... Me ha gustado. Espectacular. No sé cuál de los dos a mí me hace más ilusión. Te diría que Gudra, tal vez. A pesar de que Lapras, primera generación, me encanta. Yo creo que Gudra es la gran opción en este juego. Para mí. Ya me dirán, mi gente. Nos vemos en otro video. Espero les haya gustado estas dos. Primer vistazo de los dos nuevos Pokémon que van a salir. Falta Chandler también. Así que habrá que esperarlo. Discúlpenme la demora, como les expliqué en el video de Lapras. He estado esta semana muy ocupado. Pero ya regresamos a la normalidad con los videos. Apenas salgan cosas nuevas, les voy a traer mi compromiso ese. Discúlpenme pues esta semanita. Pero ya estamos de vuelta, mi gente. Nos vemos en otro video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.